Santos Laguna tiene 5 años sin ganarle a la América El enfrentamiento entre Santos Laguna y América, este sábado en el Estadio Corona, reviste una importancia particular para los guerreros, quienes buscan romper una racha adversa frente al equipo capitalino. Desde el 2019, cuando lograron una victoria bajo la dirección técnica de Guillermo Almada en el Estadio Azteca, los laguneros no han logrado superar al conjunto azul crema en siete encuentros consecutivos. En aquel memorable partido del 2019, los goles de Santos fueron obra de Diego Valdés y Brian Lozano, quienes protagonizaron una actuación destacada, mientras que Andrés Ibargüen descontó para la América. Desde entonces, los enfrentamientos entre ambos equipos han sido altamente disputados, pero los guerreros no han podido sumar otra victoria ante su rival. Además, en su propia casa, el Estadio TCM, Santos no ha logrado derrotar al América desde el 2018, cuando los vencieron por un contundente 4-1 en las semifinales del clausura 2018, un encuentro que culminaría con la coronación de Santos como campeón. Esa noche, la afición lagunera celebró con euforia mientras su equipo avanzaba hacia el título. En lo que respecta a los enfrentamientos en temporada regular, Santos no ha conseguido superar al América desde el 2017, cuando lograron imponerse con un marcador de 2-1. Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambos conjuntos ha sido un desafío complicado para los guerreros, quienes están decididos a cambiar el rumbo y recuperar el dominio sobre su rival. El conjunto lagunero llega a este crucial encuentro tras una derrota ante Juárez, un resultado que los dejó con ansias de redención y motivados para revertir su fortuna en el próximo partido. Por su parte, el América llega en un momento de impulso, luego de vencer al Atlético de San Luis en la Liga y al New England Revolution a mitad de semana en la Conca Champions. Ambos equipos buscarán imponer su juego y sumar tres puntos clave en su camino hacia sus objetivos en el clausura 2024. Si bien ganarle al líder y actual campeón no es una tarea sencilla, Santos estará prácticamente obligado a sacar la victoria este sábado, pues de no hacerlo estaría casi eliminado del torneo, pues sus 14 puntos que tiene actualmente lo dejarían muy lejos de poder pelear por la clasificación a la liguilla, algo que cada vez se vuelve más complicado de lograr. Por su parte, América disputa el liderato con los rayos del Monterrey, por lo que buscará la victoria con esa motivación. El América está ultimando los detalles para su próxima visita a tierras laguneras con la mirada puesta en su enfrentamiento en el clausura 2024 contra Santos Laguna. En su plantilla se destacan dos jugadores que brillaron previamente con la camiseta verde y blanca. El equipo capitalino ha sido históricamente un destino atractivo para los jugadores de Santos Laguna. Las águilas han incorporado algunas figuras de las más destacadas del equipo de la comarca, como Cristian Benítez, Matías Puzo, Carlos Darwin Quintero, Oribe Peralta y Diego Valdés.